70 integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Red de Escuelas de Música de Medellín participarán en la clausura de la versión décima del Festival de Música de Cartagena, uno de los más importantes de su tipo en Colombia y Latinoamérica. Los jóvenes cuando se comprometen mucho, trabajan mucho, tienen que tener una posibilidad para mostrar el trabajo que han hecho, para mostrar cómo ellos puedan hacer cosas más importantes, puedan tocar con un grande músico, que ellos piensan que es un sueño. Con este logro, la Orquesta Sinfónica Juvenil inspira a otros jóvenes de la ciudad a realizar su proyecto de vida en torno a la música. Mientras esperan su viaje en enero a Cartagena, la orquesta presentó en Medellín la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín Borac, que hará parte de su repertorio en el festival. Es prácticamente el evento de música clásica más importante, me atrevo a decir, en Colombia y creo que a nivel mundial está bastante reconocido. La Red de Escuelas de Música de Medellín creada en 1996 ya justo a 27 escuelas públicas, siendo la Sinfonía Juvenil la de más alto rango hasta ahora. La Red de Escuelas de Música de Medellín La Red de Escuelas de Música de Medellín